Aunque viva con el alma encadenada en el recuerdo de mi vida Desde entonces vivo soñando mirarme en esos ojazos, soles de pasión Y aunque es imposible dejar de adorarte porque está en cenizas y a mi corazón Y además tan lejos te ve mi dolor como una silueta de nube intangible Que no hay en mi pecho mi placer, mi dolor